El Ayuntamiento de José María Morelos es respetuoso de las leyes, pero también de los usos y costumbres de la población, declaró la Secretaria General de la Comuna, Salina Camal Jiménez, para aclarar que la Administración Municipal no ha brindado permisos para la realización de peleas de gallos ni corridas de toros. De antemano nosotros somos respetuosos de los reglamentos que se han emitido en años atrás y pues hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema en ese aspecto y aparte pues nosotros no hemos autorizado, hemos dado permisos para que se lleven a cabo dichas actividades. En relación al reciente exhorto del Procurador de Protección al Ambiente para retirar permisos expedidos, subrayó, la comuna solo se ha mantenido imparcial, respetando la ley, pero sin transgredir los usos y costumbres de las comunidades. Como ayuntamiento somos respetuosos tanto al gobierno estatal como también al derecho de nuestros ciudadanos, de nuestra gente, de nuestro pueblo, de las tradiciones, de sus valores, de sus costumbres, también somos respetuosos. Más que nada es mantenernos al margen y pues siempre con el respeto que se merece en ambas partes. Ilustró las autoridades municipales no podrían llegar a una comunidad indígena de la demarcación y pretender suspender eventos taurinos realizados al amparo de las fiestas patronales, pues esto sería atentar contra ancestrales costumbres que han marcado a la población. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.